¿Por qué se supo de lo que pasó en el recinto, Pablo? Bueno, finalmente no ocurrió una... Porque lo que no estaba en el micrófono. Claro, de lo que no estaba en el micrófono. A ver, chanzas entre diputados y Milley en algunos momentos, pero no llegaron al punto en que se levantaran las bancadas opositoras que allí estaban, se quedaron hasta el final. Después de esos cruces que mencionábamos, Milley tampoco... Ratas miserables a lo que no están con él. Ahí hay una parte, es un discurso peligrosamente autoritario. Y bueno, si no están conmigo, si no opinan, si no suscriben, es lo que yo digo, son ratas miserables. Permanentemente Milley sostiene y vuelve. Pasaron 22 minutos hasta que Milley empezó a hablar del presupuesto. ¿Qué hizo antes? Tratar de volver a convencer dos cosas muy puntuales. Uno, que el sacrificio tiene sentido. Y dos, que la política roba. Que la política históricamente roba. ¿Cuál es la máxima expresión de la política en los poderes del Estado? El Congreso Nacional. Es decir, frente a ese discurso, vuelve a insistir tratando de que le dé... Y el cierre, diciendo, tienen dos caminos. O convertirse en ratas miserables. O sea, los que no opinan como él, los que no suscriben estos cifras. Yo le voy a decir una frase que me resultó muy interesante, que dice, cuanto mejor es una persona, tanto menos sospecha de la maldad de los demás. ¿De quién es? Es de Cicerón. Porque él estuvo nombrando a Cicerón. Podía leer de Cicerón estas cuestiones. Claro. Se ve que Cicerón da para todo. Da para todo. Es como la Biblia, da para todo. Te encuentras cita, pero no lo para el otro. Díganme, ¿qué viste de esto? ¿Qué sostenibilidad le ves a lo que dijo el presidente? Es un discurso populista de derecha. Una mezcla de... Déjame hablar como politólogo también. Lo veo como un neoliberalismo de prepo. Un neoliberalismo facho. ¿Qué es lo que va a poder lograr? Me pareció que vacío de contenido total, con algunos errores que tienen el promedio de los economistas, antes de estudiar ciencia política, todos tenemos ese tipo de problema. El que decide cómo es el presupuesto es la política, no la economía. O sea, la política decide cómo va a ser la seguridad, cómo va a ser la salud, cómo va a ser la educación. Bueno, es más, incluso diciendo que cuanto más votos tiene un proyecto de ley, peor es para el país. O sea, ¿para qué sirve la democracia? Hay un cuestionamiento profundo a para qué sirve la democracia. Porque si cuanto más votos tiene un proyecto de ley, peor es para el pueblo. Estamos en un nivel complicado. Y confunde también populismo... Como que las mayorías son malas para el país. Sí, él confunde populismo... La mayoría de los economistas le pasa esto, ¿eh? Confunden populismo con lo que es demagogia. De esta casa han salido a la totalidad de las medidas populistas que arruinaron este país. Y después continuó, cuanto más votos tienen, peor son. El populismo es la democracia. ¿Qué es la democracia? Es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Lo que él cree que es populismo se llama democracia. Claro, ahí es la parte donde hay como hubo por lo menos tres o cuatro chispazos antidemocráticos o casi autoritarios. También hay que preguntarse qué cosas pasaron hasta acá como para que haya un discurso tan antipolítica como para que efectivamente... El desastre del último peronismo. Pero agrego un elemento. Javier Milei le dijo a los mercados, a los acreedores, la de ustedes va a estar. Claro. Y la vamos a conseguir de tal manera que si hay recesión se ajusta a algo más. Ese círculo nocivo que vos mencionabas. Lo que también están observando, y yo me acuerdo de haberlo leído, y le pregunto a Fer y a Pablo. Me acuerdo de haberlo leído en documento del FMI analizando la situación argentina. Es que le tiene que cerrar socialmente también. Claro. No solamente la cuenta. Y ahí es donde dice que el emisario es de izquierda. Pero esperen, vamos a tomar el contacto con Santiago Cunio, que anda por ahí. ¿Dónde estás? ¿En La Rioja, Santiago? ¿Cómo te va, Rolando? Sí, sí. En La Rioja, una provincia de esas a las que le habló Javier Milei, a la que le debe 300 millones de dólares. Así que va a tener que hacer bien las cuentas y ver cuánto le debe a las provincias. Bueno, pero te haciendo varios pagadios con las provincias, ¿no? ¿Qué te pareció el discurso? Mirá, es la primera vez que veo a Calígula invocando a Cicero. Bueno, la verdad que fue digno de un psiquiátrico el discurso. El anuncio es claro y contundente. Dijo que va a gastar lo que recaude después de pagar la deuda. El año que viene vencen 16 mil millones de dólares, con lo cual le está diciendo a los argentinos que va a cerrar el país completo para cumplir con la deuda externa y ajustar todo para que se beneficie únicamente el sector privado. Pero más claro, imposible. Qué bien, pero eso, digamos, hay que ver qué consecuencias provoca en la sociedad y cuál es la gobernabilidad de eso. Porque a ese camino y con ese cierre, la única libertad que va a quedar va a ser la de morirse de hambre. O la de salir a las calles y poner en orden el reclamo popular en el cual estuvieron ausentes todos los... ¿Vos te espera Bullrich con los gases en las calles? Mirá, yo estuve el miércoles en la marcha de los jubilados y no vi a ninguno de los que hoy no estaba sentado en el Congreso acompañando a los jubilados frente a la policía. La verdad que es muy difícil anteponerse un proyecto tan, pero tan, digamos, dañino para el destino de la patria antidemocrático. Es el homenaje a la muerte de Fujimori y al 16 de septiembre, fecha de la caída de Perón por la Revolución Libertadora. Sí, cuando ves el discurso este, ¿pensás que esto puede generar otra vez polarización y que le puede traer más votos? Porque este es el año de elecciones, va a ser un dato inédito llegar a elecciones habitualmente. Lo que sucede en años electorales es que los gobiernos aflojan los ajustes para tener algún tipo de resultado electoral mejor. Mirá, yo creo que ellos van a profundizar todo lo que aclaró. Acá sí tomo en lo personal mi conocimiento sobre sus debilidades y sobre su estado personal de salud, de carácter mental. Y estamos frente a alguien que, por ejemplo, se propone volver a la CFJP después de gasear y apalear a los jubilados. Con lo cual, si la política cree que hay un camino para volver para atrás, se equivoca. El que debe reconstruirse es el peronismo, pero mirando para adelante, con un peronismo del siglo XXI, proponiendo salidas económicas hasta catástrofe que va a dejar este gobierno cuando se vaya, y acelerar los tiempos del juicio político, porque lo que acaba de decir y lo que acaba de hacer es confundir la tribuna del presidente con una tribuna de oratoria berreta, porque habla muy mal. Se dijo economista y no dio un solo número porque no los puede sostener y porque es muy burro la economía. Con lo cual, lo único que fue a decir al Congreso es que va a llevar adelante el ajuste de las empresas mandantes que lo titiritean y que le indican cuáles son los negocios que se van a querer llevar de acá al año que viene. Santiago, te agradezco mucho el contacto. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.